Hola, me llamo Oscar. Mi México del futuro es un México en el que yo estoy viviendo, donde no hay corrupción, no hay piratería. En este México, México no copia a otro país. México es un México original, un México en el que yo puedo sacar una idea y México me la acepta. No es en el que se acepta más una idea copiada que una idea original. Este es mi México del futuro.